En tanto, la senadora Claudia Ruiz Macías afirmó que, ante las dudas de la ciudadanía venezolana, se debería transparentar los resultados electorales del pasado 28 de julio. Las dudas en torno a los resultados de ese proceso electoral pueden tener una solución pacífica, legítima y razonable, el escrutinio público y transparente de las actas de la jornada con observadores ciudadanos internacionales. Esa es la clara exigencia de la comunidad internacional, simplemente que se transparenten los resultados y las actas.